Mi nombre es Angélica Sevilla. Me picaron con unas tijeras y de ahí quedé sin poder caminar. La edad mía casi era de 30 años. Mi hija me dice, mami, hay una iglesia que se llama Comunidad de Fe, que hay unas palomitas. Y ahí le digo, llévame pues entonces. De ahí nos fuimos. Y ya voy como para 15 a 16 años un día de la iglesia. Les dije, por favor, si me pudieran ayudar para pagar el arriendito porque no tenía como pagar. Ni creí ese día cuando ya me siguieron ayudando hasta ahora. Me dan una funda de víveres, una ofrendita me dan. Gracias, Señor, por esta ayuda. Gracias por este alimento. Gracias por Comunidad de Fe. Toda la iglesia que me ha acogido y me presta cariño. Comunidad de Fe es grande y maravillosa. No voy a faltar. No voy a dejar hasta cerrar los ojos. No voy a dejar hasta cerrar los ojos.